Bueno, esta tarde estamos platicando con la abogada Teresa Hendricks y Lorena De Luca. Ellos son del departamento, más bien de la oficina de Michigan Migrant Legal Assistance, la asistencia legal para trabajadores. Y bueno, este día nos acompañan y gracias, gracias por estar con nosotros en La Poderosa 93.3 FM. Gracias por hacernos, por darnos la oportunidad de esta entrevista, Teresa. Sabemos que eres una persona muy ocupada, gracias Lorena también, sabemos que tiene mucho trabajo y que siempre están al pendiente. Pero queríamos saber más o menos, o que más bien nos pusieran al día, de una demanda que se llevó a cabo, que se está llevando a cabo, tuvo un rancho donde hay muchas personas trabajando de origen latino y que desgraciadamente o desafortunadamente también el dueño de esta, de esta empresa es Latino Arellanos. ¿Qué está pasando con esto? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaron a esto? ¿Cómo inició todo? Si me pueden platicar. Sí, pues me alegro de poder hablar con usted y con más gente porque siempre hay un miedo que tiene la gente antes de quejarse. Y ese caso es un ejemplo de lo que se puede lograr si alguien nos da su voz. Y lo que pasó en este caso fue un ranchero, un dueño de una compañía estaba tomando ventaja de la gente tras muchos años y bajo la ley tenemos dos tipos de remedios que podemos pedir. Uno es el sueldo mínimo y cuando alguien no quiere pagar el sueldo mínimo o deja su cheque corto de lo que tenía que haber pagado, la ley nos ofrece la oportunidad de pedir y demandar dos veces lo que no estaba pagado. Y también dice que se puede cobrar a la persona con la culpa, en este caso el ranchero, con los honorarios y costos del abogado. Y los abogados cuestan, ya saben, como 300 dólares la hora y eso va aumentando al cálculo y entonces se puede pedir un remedio más grande para la gente. También otro tipo de ley que proteja a la gente es una ley de protección de trabajadores agriculturas. Y esa ley dice que tienen que haber ciertas cosas en el puesto de trabajo, por ejemplo, tienen que tener agua fresca, tienen que tener para lavar las manos, tienen que tener donde ir al baño, cerca de donde está trabajando en el campo. Y cada vez que el empleado viola cualquier de estas condiciones, se puede ir cobrando hasta 500 dólares cada persona del grupo para cada violación. Y eso puede aumentar tras 6 años una familia de 5 personas, eso puede resultar en mucho dinero. Y estamos demandando ahora, en el caso de Arellano, usando los dos. O sea que este cuate estaba fallando en ambos lados. Es decir, las necesidades del trabajador en concreto no estaban cubiertas, se podría decir. Y se puede decir también que estaba, como podríamos decirlo, estaba quitando el dinero de su trabajo, no lo estaba pagando según tenemos entendido. Había mucha gente que no se le había pagado por mucho tiempo. Las condiciones en las que se encontraron sus trabajadores no eran las más adecuadas. Esto es a lo que te refieres cuando dices que de los dos lados estaban cubiertas. Sí, los empleados nos han dicho, están alegando estos dos tipos de estafa. ¿Cuántos empleados están demandando? Ahora tenemos 8, pero cada día nos surge más. De verdad. Creo que son 8, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos crees tú que son el número real que deberían estar demandando? Pues yo creo que puede ser más de 50 personas, porque podemos mirar hacia atrás 6 años. Y hay gente que ya no trabaja ahí, pero no se dan cuenta que hay un reclamo posible todavía. ¿Cómo se le puede hacer saber a esta gente? A través de los amigos. Estamos esperando que la Poderosa nos pueda ayudar. Nosotros con muchísimo cariño les ayudamos, ¿cómo no? Nosotros nos dicen los nombres y nosotros los damos a conocer o nosotros decimos lo que ustedes quieran decir. Aprovecha la cámara y di qué es lo que pueden hacer personas que trabajaron a partir de cuándo. Si alguien piensa que puede tener un reclamo o quiere saber o quiere tener una orientación o asesoría legal gratis, se puede llamar a la oficina y estamos muy contentos de hablar con la gente confidencialmente y explicar si tiene un reclamo o no. Si quiere hacerlo por teléfono está bien y tenemos un número de teléfono que puedes compartir. O pueden venir a la oficina a hacer una cita con un abogado. O también si hay un grupo y prefieren que nosotros vayamos a ellos. Lorena, por ejemplo, se suele ir a visitar a la gente y hablar con ellos para ver sus preocupaciones, cualquier duda que tiene. Pero específicamente para las personas que estuvieron trabajando durante qué tiempo con los arellanos, por decir si es que pueden entrar dentro de un reclamo. Sería hacia atrás seis años de la fecha de julio de este año. En julio del 2015. Seis años anteriormente de junio porque metemos la demanda en junio. En julio. En julio. Y se puede mirar hacia atrás seis años. Seis años del 2009 al 2015 en junio de 2015. Sí. Pueden ser elegibles por un reclamo. Exactamente. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Nada más comunicarse contigo. Comunicar con nosotros. Sí. Específicamente personas que hayan trabajado en este rancho. Sí. ¿Cómo se dan cuenta de estas violaciones? Lorena, tú eres la que te fajas, tú eres la que vas a los ranchos, tú eres la que visitas los ranchos. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Qué es lo que haces en ese momento? Bueno, ahorita soy una de las asistentes de los abogados que tenemos, pero cada verano hay un grupo de nosotros. Muchas veces son voluntarios que vamos a todos los campos en nuestro alrededor. Así que hablamos con la gente para darles otras opciones para decirles que estamos aquí para ayudarles cuando tengan problemas. Y también para informarles qué tienen que hacer durante el tiempo que están trabajando en el campo. Cómo pueden tener un buen récord del tiempo que trabajaban, de cuánto piscaban, todo eso. Por si acaso en el futuro si hay una reclamación están preparados para tener todas las pruebas que necesitaremos. ¿Ustedes les dejan saber sus derechos? ¿Les dejan saber los derechos en cuanto al sueldo, en cuanto al trato? ¿Qué condiciones debe tener el rancho para poder trabajar? Les dejan saber absolutamente todo. ¿Cómo recibe la gente esto? ¿Cómo lo reciben los trabajadores? Bueno, siempre, muchas veces nos digan que sí, que les han pasado problemas. Si en la granja donde estamos no, a lo mejor en otros lugares han tenido problemas con los dueños. Así que normalmente nos reciben muy contentos para saber que hay alguien de los Estados Unidos que están para ayudarles y apoyarles. A veces tienen temor también de hablar. Sí, nos cuentan mucho sobre, sí, el miedo que tienen que los dueños... ¿Cuál es el mayor miedo? ¿Por qué el mayor miedo? ¿Por la falta de documentos en un momento dado podría ser? Puede ser eso o puede ser amenazas de fuerza que hizo el ranchero. Tenemos rancheros que han asustado a la gente con pistola. Hay muchos peligros y nosotros tenemos que saber todos los temores del cliente para estar protegiendo sus derechos y su seguridad. Específicamente en el caso de Arellanos, ¿cómo se dan cuenta de esta violación de este cuate? Pues creo que había solo una persona, unas personas que hemos, bueno, sabíamos que tenían problemas allá. Y fueron al campo para presentarnos y darles información. Y al final en junio de este año nos llamó alguien que han tenido problemas con la vivienda o algo así. Y ya después de hablar muchas veces nos enteró de más problemas que hay en esta granja. Ahí ya se destapa absolutamente todo. La gente empieza a hablar, empiezan con una sola demanda, una sola persona que le está demandando y después se van uniendo más. Sí, empieza con la primera persona que se atreve a hablar. Y después de mucho tiempo con nosotros ya tiene más confianza y entonces se animan a poder demandar. Se animan más y más personas. Hasta el momento van ocho personas. Yo leí una nota donde decían que este cuate inclusive le fue a pedir de favor que le pagara. Y este cuate se negó a pagarle, diciéndole que no tenía dinero y que no le iba a pagar, que bla, bla, bla. ¿Cómo un trabajador puede soportar tanto, Teresa, bajo tu criterio? ¿Cómo un trabajador puede soportar todas esas humillaciones? Los trabajadores aguantan porque siempre hay la promesa de que algún día le van a pagar y también la amenaza de que si se le ocurre quejarse, se puede llamar a inmigración o decir que van a tomar algún otro represalia en contra de la gente. Entonces, la gente tiene que pensar mucho en lo que se puede ganar y lo que se puede perder antes de confiar en nosotros. Pero nosotros tenemos herramientas para ayudarles bajo la ley y tenemos protección que podemos pedir de la ley y de la policía. Así que hablando con nosotros se van a sentir mejor. ¿Cómo va la demanda en contra de los arellanos, en contra de esta granja hasta este momento? ¿Por cuánto se está demandando? ¿Podemos saber? Lo que se puede pedir bajo el sistema de ley de protección de trabajadores y la ley de salario mínimo puede llegar a más de 200 mil dólares con los cálculos que hemos hecho. Y ahora están en el principio del caso y hay tiempo para añadir más gente si es que quieren llamar y participar ahora. Ajá, ajá. Hay diferentes, hay diferentes números lo que yo puedo ver aquí, pero por ejemplo veo un número muy altísimo de ochenta y nueve mil ciento veintiséis dólares. Estoy viendo un número altísimo. ¿Eso es de una sola persona? Por decir, una sola persona. Si hay gente que no... ¿Tanto se le puede llegar a deber a una persona y no pagarle? No, bueno eso es doblando. Pero anyway, por la que se meten mil dólares, Teresa. Sí. ¿Quién puede seguir trabajando después de que no han pagado mil mil dólares? En realidad no sé cómo una persona puede aguantar, faltar tanto dinero.